Después de dos años de pandemia y restricciones en los eventos tradicionales, San Miguel de Allende volvió a vivir sus fiestas patronales al máximo. Las principales calles del centro histórico se volvieron a llenar de vida con las bandas de viento, estrellas de papel y miles de sanmiguelenses y visitantes bailando al ritmo de la música tradicional. La tradicional alborada se llevó a cabo la madrugada del sábado 1 de octubre, donde grupos de sanmiguelenses partieron con estrellas, mojigangas y bandas de viento desde los barrios tradicionales, como la Colonia Aurora, Valle del Maíz y del Barrio de la Estación, hasta la Parroquia de San Miguel Arcángel. Fue en 1925 que los obreros de la fábrica La Aurora retomaron esta tradición que se había llevado a cabo desde tiempos atrás, pero por una crisis económica había dejado de hacerse. Con esta gran verbena rinden honor a San Miguel Arcángel. Y en punto de las 4 de la mañana comienza la quema continua de pirotecnia con un espectáculo de fuegos artificiales acompañados de música y celebración. Después, la tarde del 1 de octubre, como parte de la festividad se llevó a cabo la tradicional entrada de las ánimas y los húchiles, un desfile que parte desde la estación al jardín principal, donde se exponen las ánimas acompañadas de banderas y estandartes, que son cruces con cuadros que veneran alguna imagen religiosa, donde la gente de las comunidades cree llevar las ánimas de sus antepasados protectores. La mayoría son de ancestros familiares, quienes fueron sus benefactores y dieron origen a la familia representada. En este desfile, danzantes, concheros y músicos locales, descendientes primordiales de chichimecas, otomíes y algunos guamares, provienen de diversas comunidades de todo el territorio sanmiguelense. Ahí los pueblos originarios le piden ayuda a San Miguel Arcángel para que haya abundancia durante la celebración en su nombre. Las fiestas patronales concluyen el domingo 9 de octubre con la octava, cuando la imagen del señor San Miguel sale de la parroquia y regresa tras recorrer las iglesias del Centro Histórico, para celebrar nuevamente con las expresiones culturales de los pueblos originarios. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.